Atención mujeres, llegó el acerte la bomba capilar anti caída de Dominic, hecho a base de ingredientes naturales como sábila, coco, verbena y otros. El acerte la bomba capilar anti caída de Dominic no permite que el pelo se te carga, ayuda al crecimiento, le da brillo y lo embellece. Venta al por mayor y al detalle con envío a cualquier parte del país. Haga su pedido de inmediato al 829-332-3002 para que luzca un pelo radiante. Muy buenos días mi gente, muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, y es que hoy, como es nuestra costumbre, hablar de los temas sociales, programas sociales, estaremos hablando de los operativos y las entregas de tarjetas a nuevos beneficiarios y otras informaciones. Antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágala ahora, dele a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y dele a me gusta si le gusta nuestro contenido, que es obvio que le encanta, porque este es el mejor canal del mundo, sin lugar a equivocarme. Si me preámbulo, vamos a comenzar de manera inmediata. Con respecto a los operativos de entrega de tarjetas que muchísimos beneficiarios, o no beneficiarios, porque todavía no son muchísimas personas, que aspiran a ser beneficiarios del programa Superate, y que ya fueron evaluados, y que incluso muchos ya saben que serán beneficiarios y que estarían recibiendo tarjetas en los próximos operativos, ya están desesperados, preguntando que cuándo vuelven los operativos. Bueno, déjenme decirles, los últimos operativos se realizaron entre finales de octubre, principio de noviembre, y en diciembre hubo, hubieron algunas entregas en un solo lugar, pero no fueron prácticamente operativo, porque los operativos de manera formal que se hacen, son operativos simultáneos, y entregan miles en diversos lugares al mismo tiempo. Pero, recuerden, que todavía faltan por entregar, de 300.000, de 300.000 llevan unas 200.000 por ahí, y algo, no mucho, el pico no es mucho, como dicen. Entonces, faltan, prácticamente faltarían unas 100.000 tarjetas por entregar, que nosotros entendemos, y no que entendemos, sino que Tony Peñaguaba y Gloria Reyes dijeron en una entrevista, en sus últimas entrevistas, que estarían entregando nuevamente tarjetas, a principios de año, o ahora en enero, ¿me entiendes? Por eso nosotros esperamos, que a partir del lunes 9, o no lunes 9, a partir del martes 10, entonces, inician de nuevo, la programación, no solamente de entrega de tarjetas. No quiero decir que en esta misma semana que entra, comiencen a entregar, no quiero decir, pero yo entiendo que la operatividad de todas las instituciones, para el año 2023, enero 2023, inician, ya prácticamente en esta semana que entra, entonces, a partir de ahí, es que vamos a saber, todo lo que va a pasar, pero no hay, como le digo, no hay, que fecha todavía, de cuando exclusivamente, o específicamente, hayan entrega, pero sí se dijo, que en enero, habrían entrega de tarjetas, a nuevos beneficiarios, así que vamos a esperar, y no nos vamos a desesperar. Entonces, por otro lado, tenemos un comentario por acá, con respecto a, al tema, que en el día de ayer, nosotros estuvimos tratando. El tema del sueldo 14, no, en realidad, no es sueldo 14, que se le llama, es, eh, bono de desempeño laboral. Lo que se da en diversas instituciones públicas, es un bono de desempeño laboral, y que algunas instituciones, eh, la dan, en, la dan, en diversas fechas, pero, al parecer, como en el, eh, tuvieron inconveniente, no lo dieron, eh, en el año 2022, pero entonces decidieron, darlo, eh, en las instituciones, eh, a principios del año 2023. Pero también, por aquí, tenemos un comentario, de, que siguen, eh, los inconvenientes, de algunas personas, que están reclamando pago, y que no pagaron. Por ejemplo, tenemos un comentario, donde dice, hola, santo, sobre el sueldo 14, o bono de desempeño laboral, que usted estuvo hablando. Dice, mi madre trabaja en, en, en una, en una escuela, o sea, en el Ministerio de Educación. Y se quedó esperando, se quedó esperando, que se lo dieran, y no se lo dieron. Hicieron, eh, un agujero, eh, dice, que lo dieron en la sede, que lo dieron en la sede, pero que no lo dieron, en, no lo dieron, señores, en las escuelas. Cosa que yo veo mal, porque yo entiendo, que si el Ministerio de Educación, le tocaba, eh, las entregas, eh, las entregas, eh, deberían, deberían, eh, eh, de hacerlo a todo el mundo. Que no veo bien, que en el Ministerio de Educación, hay un personal, que recibe algunos, eh, vamos a decir, eh, algunas cosas favorables para, para los profesores, y para, eh, otros empleados, pero tenemos el empleado de apoyo, eh, por ejemplo, los conserjes, los, la, 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 la gente que, que, que trabaja en la planta física, no, 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 no recibe algunos beneficios del Ministerio de Educación, como por ejemplo, Juan, en las vacaciones. Señores, el personal de apoyo, el personal de apoyo de las escuelas, no reciben, eh, no reciben vacaciones. Hay mucha gente que no sabe esto, porque cuando ya se acaba el año escolar, eh, principalmente los padres, ya no asisten a las escuelas. Los profesores no, no asisten a las escuelas. Pero, eh, el personal de apoyo, señores, se queda laborando en las escuelas. No es que tienen que abandonar las escuelas por ese tiempo. Pero yo creo que debería haber un manejo, eh, porque incluso, eh, hay mucha gente que le dan un disfrute. Si no van a, a, a tener vacaciones, tienen que pagarle un disfrute, para, eh, un dinerito de esas vacaciones, para que sepan eso. Pero en el Ministerio de Educación no existen, eh, vacaciones. No existen vacaciones, eh, para los, el personal de apoyo. Entonces, ¿ustedes saben por qué sucede eso? Porque a diferencia de los profesores que están organizados, eh, los empleados de las escuelas no están organizados. Si hubiera un gremio de empleados de educación, de personal de apoyo, así como existe un gremio de, de los profesores, eh, el ADP, señores, es un gremio. ¿Me entiendes? Eh, si existiera una ADP, pero con otro nombre, para los demás empleados de educación, esto no estuviera pasando. Bueno, señores, para mí fue un placer llevarles estas informaciones. Eh, chao, se les quiere mucho y nos vemos más tarde.